¡Pshhh! 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 Ahí veo... Creo que son zombies, marica, porque... O sea... No parecen humanos. Si tienen ropa, si tienen ropa son zombies. Ah, sí, tienen ropa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Este culeo, corre! ¡Gol! ¡Este sí corre! ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago, culeo? ¿Cómo hago, marica? ¿Cómo hago, marica? Lo cago a pinga... Espérate y me muerde. Espérate y me muerde. Tú, Alex, pasaste por casitas así como de... ¿Esto? ¿Esto? No... Este... Este... Mira... Me encontré un cerdo que no muere, culeo. Lo puedo hacer y estrope que sean mis cerdos amigos asesinos. Pero no corran, te van a cagar de... Yo quiero esto, yo quiero esto. Yo las tiré ahorita, pero... Ya no hay más. Toma las... Y luego te las se quitas y luego te las comes. Eh... ¿Dónde es, marico, muchacho? ¡Esto es droga! ¡Esto es droga! ¡Esto es droga! ¡Esto es droga! ¡Oh! ¡WIT! ¡WIT, dale! ¡WIT! 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 ¡Míralo, culiao! ¡Lo cago, culiao! ¡Uy! Pre-ECCORUMZO Este, noi te veo! Te voy corriendo como... 50.000 zombies. Si, si. ¡AH! ¡Yo te vi, LOL! ¡ пользовaste! Aaaaaaaaaaaaaa, mi amor, mi amor. Aaaaaaaaaaaaa... Aaaaaaaaa! ¡Mira todos los negros que me siguen! Bo, 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 FIRE! Pet, верь esto es muy hardcore. a mi no no se partieron a la no te comieron a mi no 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 soy una libre mariposa soy una libre ay me quedé sin energía luley no 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 no